Bueno, estamos entrando, continuando en materia con el contenido de la tarde de este miércoles, agradeciéndole a ustedes la sintonía con el show, como cada tarde. Yo no recuerdo que una semana estuviera tan cargada de temas y de noticias, y esa cosita muy cargada, muy cargada, ¿eh? Me imagino que esa página de Label ni no aguanta más información. No, prepárate que la semana que viene es todo apagado. Ay, sí, pero por favor. ¿Se apaga? No, hijo, se apaga. Pero ¿y cómo tú sabes que se apaga la semana que viene? Porque cuando una semana... Por el promedio, el promedio. Cuando una semana es tan nutrida como esta, Paloma, ¿eh? Entonces, la siguiente es totalmente cero. Lo que pasa es que recuerden que también estamos en Soberano. Viene sabor, viene mambo. Ah, porque eso se apagó. Viene mucho flavor. Ay, sí. Espérate, que esto no está grabando. Ah, sí, está grabando. Sí, mucho sabor. Este me va a ser intenso. Ay, a propósito, una rueda de prensa esta noche. Una rueda de prensa esta noche. ¿Es lo bueno? Sí, ahí, ahí, ahí. Espérate, ahí, 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 ahí. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo es, cómo es, Tommy? Que ellos no invitan a uno para nada. Bueno, es que quien se encarga... No importa que iría a ella. Iría a ella. Ok. Pero escuchen, escuchen. Quien se encarga de invitar para eventos como este es la marca patrocinadora y la producción. Bueno. ¿Quién es Bruto? Alberto Sáenz. Alberto Sáenz. Digo, para que las personas que quizás estén a Croarte no tienen nada que ver con convocatoria cuando se trata del premio. Bueno, nada que ver ni con invitaciones de boletas, para que se... Ni con... Ya, a Croarte no me invitó, que a Croarte no tiene fuerza para invitar, porque a Croarte no organiza ese premio. Ese premio lo organiza el patrocinador, que es codueño, que no es patrocinador, y quien produce, quien maneja todo eso. Entonces, por ejemplo, a mí, a mí me llegó una invitación que dice, acompañan a celebrar el talento dominicano y descubrir las novedades que tendremos. Eso es hoy, primero de marzo, en el... Bill Clough, de cervecería, cosita, de vainita, vainita, invitación intransferible. ¡Guau! ¿Y qué habrá ahí? Intransferible, ya tú sabes. ¿Cómo es que esa? ¿Cómo es que esa? Bueno, amigo de... Pero eso lo manejan básicamente ellos, esa... Y por supuesto, las invitaciones ya a los miembros activos de los jurados nos llegan. Voy para allá hoy temprano, estoy allá, temprano, temprano, temprano. Lo cierto es que esta semana ha iniciado tan convulsa a nivel de noticias y eso. Ese temita de Fausto Mata y Enrique Crepo ya tomó unos ribetes raros. Ya eso tomó unos ribetes extraños. Ya esto... ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que ya eso se salía de lo que es farándula, que eso ya todos los códigos se habían violado y que era preferible mantenerse uno al margen porque esto es entretenimiento. Ya luego que tú cruzas la barrera de dañar no solamente la persona, sino también familiares y demás. Entonces ya eso coge otro color y uno se mantiene en una esquinita a ver qué va a pasar porque es que ya la cosa está grave. Entretenimiento. Tú decís que yo me desabotono la nariz y tú te desabotonaste conmigo. Lo que te estoy diciendo es, escúchame bien, para que no distorcio... No, 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 yo creo... Espera, 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 para ayudarte. Que tú como que... No sé por qué te sofoca, cálmate. Ella lo que dice... ¿Qué dice? Que eso no es entretenimiento. Ah, que sale. Que eso se salió. Ok, ok. ¿No te entendió él? Yo expliqué aquí que inmediatamente eso cruza la barrera. Yo lo que hago es que me mantenga en una esquina porque ya eso no es entretenimiento. Ok, ya. Ya eso lacera no solamente a la persona, sino también a la familia y todo el entorno. Ay, sí. Y cuando se habla también del trabajo de una persona, usted no puede jugar con la comida de una persona. Entonces yo prefiero mantenerme en una esquina. Se jodió. A ver qué va a pasar. Eh, bueno. Maldito vivo del diablo. Yo no sé por qué es que ya como que ellos pasaron los límites. Por ejemplo, Enrique está haciendo unas acusaciones muy serias. Y es cierto que aquí eso de difamación, eso como que se cae. Pero son acusaciones ya muy serias. Ahí ha dicho él, entre otras cosas, que Fausto, supuestamente, según Enrique, no lo aceptaron en un trabajo en Puerto Rico porque le hicieron la prueba del doping. Le hicieron el doping y Fausto dio positivo en Puerto Rico. Ya ese tipo de acusaciones afeitan mucho. Porque ya, aparte de que afeita la moral con las acusaciones aquí, ya a nivel profesional en ese mercado que Fausto tiene allá, como que está un poquito fuertecito. Vamos a escuchar alguna de las cosas que Enrique dijo ahí en el show de Santiago Matías anoche, que eso ha chocado con los otros temitas que tenemos más para adelante. Pero ven acá, pero ven acá. Pero mira, pero Fausto y yo, duro. O sea, no. O sea, señores, yo no. A mí eso no me ofende. A mí eso no me ofende. Yo me tomo mi trago todos los días. Fausto y tú, ¿qué? Durísimo. ¿Pero el qué? Fuego. ¿Qué fuego? Fiesta. ¿O qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Qué tiene que ser fiesta? De todo. ¿De talla? No, hay de todo. En una fiesta hay de todo. ¿Por detalle? Hay de todo. Hermano, hay alcohol, tabaco, pastillas, cocaína, de todo. ¿Cocaína? ¿Con Fausto? Pero mi hermano, ven acá. Ya. Pero ven acá, pero ven acá. Pero mira, pero Fausto y yo, duro. O sea. Bueno, me imagino que tendrá algunas pruebas Enrique ahí. En base a eso, lo otro, el cortecito donde él habla de la... De la pérdida de trabajo en Puerto Rico. Coño. Me escuché este otro. No, estuve un problemita con el alcohol. Bebía mucho, pero es que estaba fiestando. Pero ven acá, pero ven acá. Pero mira, pero Fausto y yo... Bueno, ese es el mismo que lo tenía editado de otra parte. Mariachi, ¿usted le ha dado seguimiento a este casito? Mira, me ha llegado, pero seguimiento, seguimiento no le estoy dando. Pero sí te digo algo. Déjame colocarme los audífonos en un... Cuando tú no tienes nada que perder, tú empiezas a embarrar todo el que está al lado tuyo. Ese tipo que está ahí. ¿Cuál? Ese tipo, yo lo valoro en la parte profesional. Pero ya perdió mucho. A veces nosotros hacemos chistes para que se rían. Y no sabemos que ese chiste nos puede costar hasta la carrera nuestra. Y la acceder a otra gente y los daños colaterales que produce a veces ciertas declaraciones de que en bacanería, él no sabe todavía lo que está hecho. Yo no sé si es que él está bajo sustancia. Ya yo puedo decirlo, porque él asumió la responsable y dijo, yo me desabotando la nariz, yo le doy a todo lo que le da. Entonces no sé, no usted sé descifrar si es que él ahí está bajo alguna sustancia que en bacanería, uno dice que uno dice vaina, pero después se devuelve. Permíteme, Mariachi, escuchar este cordecito, que ya... Ya me lo enviaron. ¿Dónde él habló? Entiende, a Fausto le rechazaron un contrato en Puerto Rico porque salió positivo. ¿Y por qué no lo dice? ¿Positivo a qué? En Puerto Rico, en el doping salió positivo. ¿De qué? De droga, hermano. A la encampane. Sí, salió positivo y lo rebotaron. Ahora... ¿En la verdad película hacen doping? No, no, en Puerto Rico. Esto es para un contrato en Puerto Rico. Ajá. No era para una película. ¿Por qué? Porque había un... Se tenía pensado hacer un programa de televisión con Fotomata. Ajá. ¿Verdad, Fotomata? ¿Entiende? Bueno, eh... Tú el que estás jodido... Esa acusación sí te sería esa. Tú el que estás jodido... Y puede repercutir mucho a nivel laboral para Fausto. Esa, esa, esa. Yo anoche hice una publicación de una foto aquí en cabina y me preguntaba, ¿cuándo la farándula cambió? O sea, yo me pregunto que tengo ya 20 años haciendo este ejercicio de la farándula del espectáculo. ¿Cuándo fue que esto cambió? ¿Cuándo las cosas se cogieron como más de relajo? ¿Pero tú sabes qué? Enrique dice eso de Fausto, ¿verdad? Y que el alcohol es una droga y muchísimas cosas más. Pero también es más serio cuando Fausto, su hermano y todos quienes aquellos hayan acusado de que tanto Ali David como Enrique hayan dado positivo al VIH. Aquí han cogido de cualquierizar. Aquí para denigrarte, aquí en este país, cualquier persona para denigrarte dice que tú usas droga o que tú eres positivo o que no positivo al VIH, no. Que tienes el SIDA, ya que es lo último que le puede pasar a un ser humano que tenga VIH. Aquí la gente ha cogido de relajo el tener VIH, tener vida y que se dan por donde sea. Esto sea cualquierizado, a veces yo pierdo el respeto a quienes de cualquier forma u otra, con todo lo que te quieren decir para denigrarte o bajarte la moral. Ah, tienes SIDA, ah, no, tú te das. Señores, vamos a bajarle un 2. Porque no es por mí, no es por ti, por este no. Es porque yo tengo hijos, yo tengo sobrino, yo tengo familia a la cual le duele. Y quizá mi familia sabe quién eres tú, ¿verdad? Pero el otro ya empieza a rechazarte, empieza a dejar de ligarse contigo. Y los que tienen imagen como figura, que pueden endosar marca, ya dejan las campañas publicitarias, las agencias de buscarte. ¿Por qué? Porque tú estás mezclado ya, ¿entiendes? Entonces aquí se ha tomado mucho de relajo el espectáculo. Permítame, discúlpeme, discúlpeme José Ángel, permítame poner al aire a una persona que de una u otra manera, como que está bailando en el caso, está bailando en el caso, y es el manejador de Fausto Mata, Manolay. Manolay, saludo, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa? Ya esto como que se salió de control y tú estás bailando en el medio. La situación de la persona de Enrique. Ajá. No, tú sabes que Enrique es una persona mitómano, y yo le salvé la vida en un bar, y mucha gente que me ha llamado sabe lo que pasó. El que estaba en un bar, él usa de todo lo que se pueda usar en la vida, y él entiende que como él hace todo eso, todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Lo que estamos procediendo, legalmente, junto con el canal, ya con medidas a todo, y con medidas va a llegar a la última tasa con esto, porque esto ya le está afectando a la imagen de Fausto. Sí. Que nunca se ha visto involucrado. Y Fausto yo puedo meter la cabeza por él, los brazos, lo que la gente quiera, y Fausto no es una persona, puede ser conflictivo, lo que la gente entienda, directo, pero Fausto no es una persona que usa ese tipo de vicio. Que le gusta su alcohol y todo eso, eso nunca lo ha negado. Pero ya con involucrarlo a eso, es diferente. Pero dos cositas, Manolai. La primera, en este caso, el canal ya Telemicro como tal, se ven involucrados figuras de, las dos figuras son del canal. Va a tomar partido en este caso, va a ir en defensa solo de Fausto. Y le dijo, te vamos a apoyar a ti. Sí, le mandamos todos los videos, porque Enrique no sabe que cuando él le está diciendo eso, en todos los medios, que no son de allá, Fausto tiene un programa que depende de marcas. Y esas marcas están preguntando por qué es lo que está pasando, entonces Enrique no entiende que le está afectando directamente a Telemicro, porque si los anunciantes se van del programa, el que va a quedar con deuda es allá en Telemicro. El canal, es la empresa. Claro, porque él está diciendo que un programa, que su figura principal, un setupefaciente, una marca, Fausto lo anuncia. Fausto tiene ahí varias personas como presidentes que anuncian. Entonces, como tú le dices a un agente, a un canal, que su figura es telar de un programa, está usando eso y que lo va a anunciar en un programa. Él no está entendiendo la magnitud de lo que está pasando. Mira, una cosa, otra cosa, antes de que ella le da, te toca a ti ahora en breve. Manolay, dijo Enrique que supuestamente Fausto Mata había dado positivo en Puerto Rico ante un doping, por eso le cancelaron su supuesto contrato. Eso es mentira, porque nosotros tenemos visa de trabajo, todo el equipo, eso es mentira. Fausto no ha cancelado ningún evento. Fausto tuvo una situación con la persona allá. Inclusive yo estaba ya hace unos días firmando un contrato de una nueva película que va a firmar conjunto con la persona que tiene la visa de allá. O sea que eso es mentira, eso no tiene que ver. Acuérdate que en Puerto Rico tiene otro tipo de mentalidad y no te van a cancelar algo por eso, eso es mentira. Inclusive en qué momento de la vida, en algún canal o en algún medio, hacen doping para hacer trabajo. Eso es estupidez. Mira, Yelida tiene una inquietud hace rato. Manolay, Yelida aquí de este lado, mira, el público puede entender que se trata de sonido, pero lo que estamos en este negocio, sabemos como tú tal cual lo explicaste, la magnitud y lo que repercute en la carrera de Fausto, porque puede perder muchas marcas, que al escuchar este tipo de sonido, y además que él también hace películas que va dirigidas a toda la familia, eso le puede dañar la carrera inclusive. ¿Cómo tú que estás al lado de él, cómo se siente en este momento emocionalmente Fausto Mata? Usted como que olvida rápido de que en varias ocasiones, hasta con Santiago tuvimos inconvenientes y Santiago y Fausto se hicieron antidoping y fueron allá y todo. Entonces yo entiendo de que se siente mal, recuerden que Fausto tiene hijos adolescentes, que este sonido ha repercutido en ellos y Fausto ha tenido que explicarle a sus hijos lo que está pasando y lo que está haciendo este joven. Lo que él no ha entendido es de que él ha ido a todos los medios a decir lo mismo, porque mandato, dinero, hay muchas personas que no han dicho, de que se pagó un dinero para que le hicieran este tipo de daño por las declaraciones que Fausto le dio a Yelida, han dicho muchas cosas. Lo que el canal ya se ve envuelto en eso es porque él está diciéndole a la gente de que Telemicro está apoyando una figura, de que tiene consumo de cosas ilícitas. Entonces ya él está haciendo acusaciones muy fuertes. Y yo sí le quiero decir a Enrique que no se le trate, que ya esto está en manos de la autoridad de ella, que esté tranquilo. Ven acá, ¿y algún acto, alguna intimación, algún acto de advertencia? ¿Ya le llegó a Enrique oficialmente? Sí, le llegó un acta, lo cual él se negó a recibir. Él dijo que él iba a recibir eso. Bueno. Y ya el canal ya está notificado de eso también. Porque él se le mandó un acto donde él tenía que obligatoriamente decir que no, que eso era mentira lo que estaba diciendo. Sí. Y eso. Él no quiso aceptar el acto. Entonces se está procediendo de la manera siguiente. Entonces, Manolay, ¿por qué Fausto, sabiendo que tenía tantos compromisos en el canal, con Anunciate y con todas esas cosas, ¿por qué se dejó llevar en esa aborágine de tantos chismes, de tantos comentarios raros y cosas fuertes que también dijo Fausto? ¿Por qué Fausto se permitió eso? Como por ejemplo decir que... No, en eso. En eso yo estoy de acuerdo. Sí. Yo le dije también de que esos comentarios, aquí la sociedad es muy sensible cuando es de mujeres, ya lo está entendiendo, hay mucha gente que lo ha hablado con él. Sí, lo que yo te entiendo es de que tú le puedes decir al córgico, lo que se entienda, pero ya tú acusarlo directamente de que tú y el Estado, y que nosotros hemos estado consumiendo en un establecimiento, que el dueño del establecimiento también está poniendo la denuncia, porque como él dice que en ese establecimiento se permite el consumo, él va a tener que demostrar al dueño del establecimiento que también ahí se consume, porque él ha involucrado mucha gente. Bueno. Yo entiendo que Enrique, con la enfermedad que él tiene, de que yo lo rescaté y se lo digo a todos, yo lo saqué de un baño a él cargado, lleno de vómito, y lo llevé a su casa en varias ocasiones. Yo entiendo de que él está necesitado de ayuda. Bueno, tengo una última inquietud por aquí. Mira, y esto es fuera de tu manager de Fausto Mata y yo como relacionado también. Vamos a quitarnos esos zapatos y a verlo desde el público afuera. Porque inicialmente quienes insinúan que los dueños del circo consumen fue Fausto y su hermano en el podcast que graban en el apartamento de Fausto. Y de ahí surge todo esto, que el otro lo acusa y el otro lo acusa. Pero ya va más lejos, que no estamos en insustancia. Ya también están acusando de que ellos dos están infectados del virus de inmunodeficiencia adquirida. Entonces la cosa se está viendo fuera de control. ¿Cómo tú lo ves como público, no como manager? No, ya eso son cosas personales. Es que nunca se debe llegar al... Mira, el término de acusar de consumo, cada quien es libre de usar lo que quiera. El asunto de eso... Bonita esa gorrita, Melio. Eso, Fausto dice que él... Ya, ya, ya. No lo está acusando directamente. Lo que yo entiendo... Ya, ya, ya. Fausto, que ya esto tiene que parar por ambas partes. Porque le hace daño tanto a Enrique como a Fausto. Y yo entiendo de que... ¿Qué está escuchando mal? El canal, el medio, que tiene que intervenir en esto. Porque ya esto se está saliendo de control. Lamentablemente. Bueno, Manolay, te agradecemos que gentilmente accedieras a nuestra llamada. Esa es la situación. El público opina. ¿Quién tiene la razón? Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin filtro, Radio Show. Sí, seguimos aquí. Entonces ahora interactuamos con el público inmediatamente. A ver, ya escucharon esas versiones. Eso está en manos de los tribunales. Hello, buenas. Hello. 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 Coño, Robert. Se le fue la señal con la última pregunta que le hizo Tommy. Sí, se estaba escuchando mal al final. Por el final. Más, 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 más. Me voy para el WhatsApp. Ahora en 12, el 809-221-9494. Este temita. Buenas tardes, Robert. Robert, por favor, desbloqueame de Instagram. Fue tres meses que me diste, pero ya, perdóname, por favor. Mariachi, mira. El dominicano siempre deja para último. Es renovar el pasaporte. Porque me está pasando a mí, Mariachi. Y yo tendría bloqueado, Riquiquiqui. Que cada quien busca por su condición. Y dos personas que se están acusando de abuso de sustancia. Yo no sé qué tan coherente son las ideas que ellos emiten. Hasta dónde hay coherencia en las acusaciones que ellos... Y dale, Robert, qué nivel de cinismo tienen esa gente de Fausto Mata y Enrique. Tanta trayectoria para quedar así. Qué difícil. Coño, Robert. Es que boca de piano es demasiado... Está bueno que él caiga en esos dimes y directes. Porque lamentablemente eso está fuera de control porque él quiere... ¿Quién perderá más aquí? ¿Enrique o Fausto Mata? ¿Qué pasa, Robert? ¿Qué es lo que hay? Que ahora la información llega muy rápido. Y no como antes. Que antes, por ejemplo, muchas figuras podían hacer cosas. Y nunca se sabía. A veces se sabía ya de cuando estaban viejos. Mira que fulano era un borrachón. O que fulano hacía esto o aquello. Ahora toda la información se filtra. Y lo que tú no quieres que se sepa, no lo hagas. Lamentablemente, hay un rumor demasiado grande. De que todo el 90% de casi todo eso que están diciendo es verdad. Y lamentablemente se sienten avergonzados. Pero es... Lo que sí a mí me sorprende un poco es ver cómo se ha normalizado aquí, en muchos sectores de la sociedad, el consumo de tupefacientes. Hoy en día como que no se da, no es heavy. Y tú no te da. Y como que te aíslan. Yo no sé cuándo fue como que esta vaina cambió. O será que yo estoy como enchampado a la antigua. No, no. Porque yo agarro, por ejemplo, ok, tengo un chingo de wiki ahí, me lo doy ya. Y digo, eso soy yo. Como que hoy en día, como que es una vaina que fácilmente tú agarras fuera... Saquen a la gente de la farándula. Saquen a la gente de la farándula. El deseo. Muchísimo sector de la vida nacional. El deseo de pertenecer. Vamos a ver. Busquen fácilmente. Tú buscas 30 gente al azar de la sociedad. Háganse el doping. Y a mí me dijo una muchacha el otro día, Robert, si lanzan ese reto en este país, 24 gente dan positivo. Y yo, ¿cómo así? Me dijo. De muchísimos sectores. Yo quiero que esas personas que con su nariz, no hay nada, no hay problema, que busquen a ver quién es que ha tenido una vida, un final feliz. Porque esa vaina va en un proceso degenerativo, después nada y nada, y después nada y nada, y después ya lo que voy a... Espere con su vida. Yo no estoy diciendo que una... Pero escucha cómo esas acusaciones como tan ligeras, tan ligeras de como que... Y es que... Ah, sí, sí, sí. Es que el deseo de pertenecer... Que me llame, que me llame directo. Pone al débil de variar. Mira, República Dominicana no está entre los países donde sea alto el consumo de tupefacientes y cosas. Controlar a nivel de vicioso, para hablarte claro. Lo que pasa es que aquí ven a José Ángel con un cigarro en la boca y el otro quiere un cigarro sin saber de lo que está. Es por pertenecer. Aquí hay gente que fuman cigarro normal porque la amiga es cool, porque el otro fuma y porque el otro fuma y porque en mi corillo todo el mundo fuma y yo tengo que fumar. Pero no es porque son dependientes a nicotina, son dependientes a cualquier sustancia. No, es para pertenecer y verse cool para pertenecer. Qué maldita vaina, brother. Bueno, cerramos el bloque con Ali David, que está en la Vía Telefónica. Claro, por ahí lo tiene todo mi castillo adelante. ¡Ali, buenas! ¡Hola, maverdita, maverdita, muchachas! Proactivo. Ali, dime de este caso, Ali. Yo vengo escuchando a Manolai y me parece la máxima impresión del descaro. Continúa. Te escuchamos, Ali. Manolai está diciendo que la familia de Fausto Mata se siente afectada y mi familia como se siente en la familia de Enrique cuando dicen, hacen una encuesta que uno de los dueños del circo tiene VIH SIDA. Exacto. El problema de boca de piano es que generaliza. Yo todavía me estaba preguntando hasta hace unos días de quién, de cuál cirquero. Él estaba hablando que yo nunca he salido con boca de piano. Nunca he salido con Manolai. Hasta que Enrique viene de viaje y dice, no, el que ha salido con ellos a beber he sido yo. Pero, ah, ok. Se nota que boca de piano no es comunicador porque no sabe comunicar. A la hora de decir, los dueños del circo, los dueños del circo tienen, hermano, sea específico, no hablen plural, hablen singular. Claro. Si usted va a señalar, tenga los pantalones y señale directamente. Así es como se hace farándula boca de piano. No pueden intentarse farandulero sin hacer bien las cosas tampoco. Tractarse como comediante de afro, o sea, como farandulero también. Ali, si me escucha, aquí dijo ese señor Manolai que Telemicro como empresa y su presidente, el CEO, Juan Ramón Gómez Díaz, tienen una especie de una barra de abogado en defensa a Fausto como su talento principal, que representa marca y un programa que es propiedad del canal. Y entonces, sin lugar a duda, que esa barra de abogado del canal iría en defensa a Fausto y en contra de ustedes. ¿Tú tienes conocimiento de eso? Yo tengo conocimiento de que el canal no quiere conflicto entre nosotros ni entre ninguna persona. Y así como el canal siempre ha apoyado al programa Los Dueños del Circo y a nosotros como individuos en cada uno de los procesos legales, imagino que quieren que no estemos matando los talentos del canal, porque en el fondo trabajamos para la misma empresa. Yo sé ciertamente que quien da recibe, y si Boca de Piano, como dijo José Ángel ministerialmente, fue quien inició señalando las mismas acusaciones que inició Ronnie Jiménez hace un tiempo también. Que Ronnie las inició en sentido porque nunca lo fijé en el programa. Entonces el punto es el siguiente. Y esa historia te la voy a contar Yelida, que se lo ha dado muy bien, mejor que tú, la de Ronnie Jiménez. Y porque Ronnie Jiménez comienza todas esas cosas. Bueno, es que al Boca de Piano hacerse eco de eso, genera la consecuencia de que nosotros hablemos de él también. Yo no voy a meter la mano en el fuego por las cosas que dijo Enrique, porque repito, yo nunca he salido con Boca de Piano, yo no soy laboratorio clínico para saber quién está positivo o no. Yo nada más hablo por la encuesta denigrante y falta de respeto que hicieron en Capicúa, señalando que cuál de los dos cirqueros es el que está positivo a una enfermedad. Sí, está feo eso, está feo. Alí, gracias, mi amor. Un beso y recuerden que, ay, yo quiero estar yo un día. Ven, 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 ven. El show que más se parece a Meli Alcántara.